Adopta un cerdo y podrás usar la piscina comunitaria sin intrusos que se bañan con ropa. Es vegetariano, es ecológico, es sumamente resiliente. Y recuerda, sus huesos funcionan mucho mejor que las leyes migratorias. Son protección, evacuación y seguridad. Y esto sí es una fiesta. CC por Antarctica Films Argentina